...por supuesto acompañada de Daisy Araujo y de las bellas colombianas, Liz, ven por favor, acércate. No son rivales, pero los hombres quieren verlas juntas, colombiana versus peruana. Con este duelo de pompis, a ver, de perfil, chicas, caminen y muéstrense ante la cámara y a todo el Perú. Con ellas, caminen, chicas, caminen, adelante. Pasaré a la chica, por favor. Con ellas seguiremos hablando sobre cirugías de mujeres voluptuosas como me gustan. Muestren el peinado, hay un ratito. Así es. ¿Qué más tenemos, Ojo? Acá Toño está.